Atención, se vienen las 10.000 motos de Porqui, así lo anunció el alcalde de Lima quien lo había prometido durante su campaña Además dijo que ya tiene un cronograma de entrega a través del convenio que firmó la Municipalidad de Lima con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y que ya habría una primera entrega de 4.000 motos que llegará entre diciembre y enero a la capital limeña y contará con el primer lote de las 10.000 motos prometidas por Rafael López Aliaga para combatir la delincuencia Pero bueno, estamos trabajando, yo creo que la percepción de seguridad va a aumentar significativamente con la llegada de las motos Las motos, ya le he explicado, UNOPS de Naciones Unidas para hacer una compra transparente, sin coimas, sin corrupción justamente Tenemos ya el cronograma de entrega de lo que se está justamente comprando por la Muni Lima para poner al servicio de todos los municipios de Lima Son 10.000 motos con una primera entrega de 4.000 El tema de seguridad, usted ha visto que tenemos 4.000 cámaras ya interconectadas con un software que ya funciona con inteligencia artificial y la intangibilidad del centro histórico pues ha servido mucho para que la policía pueda actuar y recuperemos la paz y tranquilidad en el centro histórico que ahora está lleno de turistas y lleno de visitantes a diario Nada, creo que en esos temas estamos clarísimos respecto a esa falta de respeto de la señora Tello me parece y respecto a seguridad ciudadana que es la prioridad número uno de este gobierno Entre diciembre y enero vamos a tener un primer lote de motos ya eso está confirmado Luego a los dos o tres meses siguientes vamos a completar lo que habíamos anunciado de un primer lote de 4.000 de un plan completo de 10.000 efectivamente como tú bien dices y eso felizmente va a estar a disposición de las municipalidades distritales con las que hemos firmado convenios desde hace ya varios meses y de la policía nacional Ellos serán los que puedan utilizar estas motos que nosotros vamos a mantener vamos a cubrir con todos los costos y que este sistema de renting se viene anunciando y como tú lo has comentado también desde la campaña municipal ¿Incluirá también la adquisición de cámaras dentro de este grupo? Inicialmente las motos van a venir sin cámaras solamente es el tema de la motocicleta y por supuesto con todo el soporte que nosotros tenemos ya instalado y ya funcionando como pueden ver operativo en favor también de la vigilancia y de la georreferenciación de las motos de cada una de las motos Finalmente, el estado de emergencia se dio la semana pasada en el cercado de Lima ¿Qué avances se tienen justamente de esta disposición por parte del Ejecutivo? ¿Qué va a ser el puerto de seguridad? Sí, se inició el día martes ya van seis días de este estado de emergencia acá en el cercado de Lima Lince efectivamente estamos realizando un trabajo permanente con la Policía Nacional nosotros como municipio estamos brindando todo el apoyo a través del área de serenazgo y también con el área de fiscalización para poder ver el cumplimiento de estas medidas sobre todo de los comercios nocturnos discotecas, centros de entretenimiento que funcionan en horas de la noche de 12 a 4 hay una buena recepción de parte de los administradores de los diferentes establecimientos comerciales donde están respondiendo de una manera positiva aceptando este estado de emergencia ya el Ministro del Interior lo ha mencionado esto no es permanente es una medida definitivamente que afecta a los comercios pero todos tenemos que poner una cuota una medida por la seguridad de todos los ciudadanos estamos trabajando, como te digo, permanentemente justamente el fin de semana hemos tenido una serie de intervenciones con la Policía Nacional donde se han intervenido personas sospechosas requisitoriados como acaban de escuchar el alcalde de Lima Rafael López Zaliaga y su teniente alcalde Renzo Rayardo aseguraron que entre diciembre y enero llegará el primer loto de las 10.000 motos prometidas por el alcalde de Lima para combatir la delincuencia bien finalmente si te gustó este vídeo déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!